El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se disputaría con el del Pacto de Izquierda a Pruebo Dignidad, Gabriel Boric, la presidencia de Chile en segunda vuelta el 19 de diciembre, tras ser las dos opciones más votadas en las elecciones presidenciales de este domingo. Unos datos que ya han generado las primeras reacciones de ambos candidatos. Kast se ha dirigido a sus seguidores agradeciendo el sacrificio. Este es un camino que partimos hace mucho tiempo, no exento de sacrificio, pero valió la pena. Y Boric ha afirmado cómo afronta este desafío. Y en este desafío que acogemos con humildad caben todos y caben todas. Con un escrutinio superior al 92%, Kast, con un 28% de los votos, aventajaría en algo menos de tres puntos a Boric, que cuenta con un 25,6%, y en este contexto, el resto de candidatos ya han asumido su derrota y han avanzado su apoyo a una de las dos alternativas de cara para la segunda vuelta.